¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Ya veis que he hecho algunos cambios en la habitación. Me quiero preparar en condiciones para los grandes títulos de simulación que se aproximan. Ya sabéis que me gusta mucho estar Citizen, pero hoy le voy a rendir homenaje a un clásico de los 80, de la época del Spectrum, llamado Élite. La continuación de este juego, titulada Élite Dangerous, se encuentra ahora mismo en fase alfa y beta. Y bueno, pues voy a enseñaroslo, vamos a echar un vistazo, vamos a volar con la compañía de este joystick, de Truthmaster, el J.S. Warthog, y la palanca de gases, que bueno, estoy deseando ver qué tal se comporta en el espacio exterior. Venid conmigo. Pues ya estamos en la cabina de la nave de Élite Dangerous. ¿Y qué voy a decir? Vosotros lo estáis viendo en el vídeo, pero no es ni de lejos como lo estoy viendo yo. Estoy en el interior de la cabina, las proporciones de la nave, del cuerpo virtual del piloto, se aprecia perfectamente. ¿Qué pega tenemos? Pues que la resolución del DK-1 hace que resulte complicado, pero no imposible, leer las pantallas. Ya veis que al mirar a ambos lados, se desplegan pantallas, por las cuales me puedo mover. Aquí, por ejemplo, puedo unirme a alguna función, en el caso de que la haya, desplegar el tren de aterrizaje, activar o desactivar la asistencia de vuelo, que ahora os comentaré para qué sirve. En fin, y al dejar de mirar, pues la pantalla aparece y desaparece. Pues una forma muy buena de implementarlo. Y bueno, pues esto es un sueño de niñez, la verdad. Estar aquí en el medio del campo de asteroides, como si fuera Han Solo, y con el joystick, y no sé si lo apreciáis, pero ahí está nuestro objetivo. Y luego, un ema de que se mueve, vamos a darle caza. Preparo el armamento. A ver si podemos ver más detalles. Alucinante, de verdad. Alucinante, porque el efecto 3D es tremendo. Es que la nave realmente está aquí. Fijaos qué vuelo está haciendo. Tan extraño, tan errático. Errático. Bueno, es que acelero. Pues nada de metal. Esta es la primera misión de combate, con lo cual es bastante facilita. Así que vamos a acabar con ello y os enseño pues algunas de las mecánicas de movimiento, de la física newtoniana tan increíble que tiene este juego. Vamos a ver qué tipo de arma tenemos aquí. El arma gasta energía. Tenemos controles para redirucir energía a los motores, a las armas, a los escudos, según lo que vayamos necesitando en cualquier momento de la misión. Y aquí, a la derecha, tenemos un holograma de la nave, en la cual veo que le queda un 50% o 56% de lo que es el casco, porque el escudo ya no tenía escudo, o ya lo hemos destruido, aunque el escudo se regenera. Alucinante la misión. Bueno, pues ese era el objetivo de esta misión, que la voy a reiniciar, y os enseño un poco lo que es la mecánica de la física newtoniana, cómo se vuela en Elite Dangerous. Fijaos, partimos con la nave parada y entonces, aparte de los típicos movimientos del avión, de lo que sería un avión en la atmósfera terrestre, es decir, la impulsión en la parte trasera y ya movernos con el jetty, pues aquí podemos controlar también unos impulsores laterales que hacen que la nave se pueda mover así. Se está parado, pero me puedo desplazar lateralmente, ahí veis el impulsor a mi derecha. O incluso puedo subir. Y con los pedales, que por cierto son los de mi G27, todavía estoy esperando para comprarme unos pedales en condiciones de simulación. Ya os lo contaré, de momento los tengo pedidos. Pero, esto la verdad es que me hacen un buen papel. Pues eso, con los pedales hacemos rotar la nave sobre su eje. Y combinando todas estas maniobras, pues seremos capaces de desvistar a los pilotos enemigos, volar a los sub-6, etc. Por ejemplo, si quiero esquivar un asteroide, lo puedo hacer tirando hacia atrás, al igual que lo haría en un avión, o bien utilizar el impulsor delantero y hacer, volando en línea recta, que la nave sube. Sin perderlo de vista, incluso agachándome, como si tuviera que disparar. Inclinando el morro, quiero decir, aquí, no nos agachamos. Aquí tenemos un botón que es para dar un pequeño empujón extra, si alguna vez lo necesitaba. Aquí hay que decir, ya es la pasada, la pasada, volando a ver. El asistente de vuelo lo que hace es que la nave se pueda manejar de forma similar a un avión de combate, a un caza en la atmósfera terrestre. No se aplica a la física del espacio. Digamos que la nave, mediante sus impulsores, corrige las maniobras y hace que el vuelo sea más fácil. Si lo desactivo, pues fijad lo que ocurre. Que si comienza a moverme y suelto el jetty, la nave sigue moviéndose. Tengo yo que compensar de forma manual, lo cual hace que sea mucho más complicado pilotar, pero a la vez nos permite realizar maniobras mucho más avanzadas, claro. Por ejemplo, podríamos darnos la vuelta y hacer que nuestra nave fuese andando hacia atrás, imaginaos que tenemos una nave a nuestras seis que nos persigue, pues podríamos andar marcha atrás y dispararla. Pero ya digo que es muy complicado volar así sin el asistente. Llega un momento en el que ya la nave no sabemos ni para dónde estamos mirando ni en qué dirección estamos volando. Así que lo volvemos a activar. Como se estabiliza de nuevo. Y aquí la verdad es que podría estar todo el día esquivando rocas en el campo de Antepinio. Nos andamos muy cerquita. Y es que la sensación de estar aquí es una pasada. La verdad es que parece que solo estamos pendientes de Star Citizen, pero este juego esta secuela del clásico Elite también va a dar muchísimo que hablar. Va a tener una gran cantidad de puntos de salto en el espacio también sistemas horarios por explorar. Podremos pues de forma similar a Star Citizen. Podremos dedicarnos a luchar, al contrabando, a la exploración. Es increíble estar aquí y ver la nave y los asteroides. Y bueno, para finalizar esta primera toma de contacto con el juego os voy a enseñar cómo aterrizamos en una estación espacial. Pues este nuevo campo de asteroides es el que me permite saltar a distintos puntos del espacio donde puedo volar, enfrentarme a otros jugadores o bien practicar lo que es el acoplamiento a la estación espacial. Entonces, reducimos un poco, elegimos el objetivo. Aquí veis el punto órbita espacial en el puerto espacial de Celada que esto viene ni más ni menos que del élite original. Con lo cual lo selecciono y lo vuelvo a seleccionar. Y nos preparamos para el salto. ¡Suscríbete! 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 ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! 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 aquí, en la estación de Celada, que no sé si alguno jugó al Elite original, pero tiene la misma forma que tenía en el espectro. Mejores gráficos, mejores texturas, pero bueno, le han querido hacer un pequeño homenaje. Así que vamos a ver si nos acoplamos a la estación. Nos acercamos y claro, tenemos que pedir permiso. Aquí lo tenemos. Ahora lo seleccionamos y pedimos permiso. Y nos dan permiso. Tenemos 10 minutos en la plataforma 1. Nos acercamos. Fijaos que la estación espacial está rotando constantemente, lo cual lo hace un poco más difícil, pero para eso tenemos los pedales. Que con otros joysticks, por ejemplo los Scytec, llevan la palanca, puede rotar, y bueno, es una forma de sustituir al pedal. Yo personalmente, pues me parece mucho más, me gusta más tener un pedal de verdad, que rotar el Yeti, pero cuestión de algo, eso. Entramos. ¡Wow! ¡Qué tamaño tiene! Y aquí tenemos la plataforma 1, a la cual me acerco, vamos reduciendo la velocidad. Y rotamos la nave. Encercamos un poco más. Y claro, tenemos que sacar, tenemos que desplegar el tren de aterrizaje, como es lógico. Así que, ahí, aquí, y aquí está. Y esto es tan sencillo, como aproximarnos todo lo que podamos, muy despacio. ¿Veis como ha aparecido aquí ya un holograma, que nos va a ayudar a atravesar? Fijaos. El objetivo es que el punto quede en el mismo centro. Ahora, con los impulsores laterales, que os he enseñado antes, puedo hacer que la nave se mueva, y bajo un poquito, y ya estamos recoplados. Con lo cual, ahora, si quiero, os puedo entrar en el hangar. Y aquí, pues, podría hacer reparaciones de la nave, incluso comprar naves nuevas, y demás. Pero bueno, vamos a volver a salir, lanzamiento, colocan en la plataforma. Y esta vez, convivir una película de ciencia que se hace de repente. Ahora, ahí se ve una especie de coches que pasan por aquí. Y estamos listos para el despego. A ver si tenemos que pedir permiso para despegar. Ya tenemos control sobre ella. Recogemos el tren de aterrizaje. Y aceleramos. Usamos los pedales. Nos orientamos un poco a la forma de la salida. Seguimos despacio. Fijaos, ese es otro jugador que acaba de entrar. Es un jugador real. Esto es multijugador. Vale. Ya. Aceleramos. Y nos alejamos de la estación. Esto que, a lo mejor en el vídeo, parece una tontería. Pero no os imagináis lo alucinante que es. Gracias a la realidad virtual, estar aquí dentro es que solo falta, espero que lo implemente, que las manos del piloto lleguen realmente a moverse. El también tiene un Jotas. Y bueno, ya si quisiera ir a otro punto del espacio. Solamente tendré que entrar aquí a navegación. Regresar, por ejemplo, a cinturón de esteroides. Y ahí vamos. Pero no es este el único vídeo que haremos del Jotas Angelos. Volveré pronto cuando os dejan los pedales y os enseñaré más cosas del combate. Loилось. Lo